Amigos de La Mechita espero que todos se encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo Jairo Larten su canal con toda la información y los premios de la América de Cali muchachos si ustedes que son parte de la comunidad de Mechiteros de La Mechita ya que están aquí pendientes dejen su like compartan el video el canal en sus redes sociales y sígan las nuestras eso es muy importante en Facebook nos encuentran como el grupo y la página de La Mechita América de Cali Twitter arroba la Mechita once arroba Jairo Larten y el Instagram La Mechita 1979 vayan de una vez ¿listo? bueno muchachos vamos a hablar en este video porque hay mucha información y solo voy a decir ay 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 mamaita sí señores don Tulio acaba de hablar del tema de Arturo Vidal de cómo va de cómo va y bueno el tema va 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 andando y me gusta y me gusta otro jugador que se iría de la América vamos a hablar de esa situación y la condición que ha puesto Arturito Vidal el rey para jugar en La Mechita ya porque claramente él tiene también sus pedidos sus pedidos ok bueno vamos primero con el jugador que saldría de la América cuando vi esto dije ¿eh? pero después me puse a pensar porque por eso este es un canal no solo de dar noticias noticias puede no va a decir que cualquiera lo pueda hacer porque eso es irrespetuoso es un trabajo grande también pero hay que analizar para que ustedes tengan ese criterio y digan si esto sí esto no va no va bueno lo veo bien tal ¿sí o no? y bueno ha salido en el día de hoy damos el crédito al señor Pipe Sierra bueno aquí se me fue lo de es que todo está con Vidal muchachos en todo lado donde me metan van a ver Vidal y por eso estamos haciéndole seguimiento ha salido hoy Pipe Sierra diciendo o informando damos el crédito a él que Felipe Mosquera en alta probabilidad se iría de América a préstamo inclusive el jugador tiene pedido y es que a mí no me extraña para mí muchachos Felipe Mosquera es un jugadorazo muchos van a decir no pero él solo jugó unos partiditos y y es chispazo no pues yo creo que al hombre hay que darle continuidad ¿no? ahora él estaba tapado también porque estaba Portilla Paz Leis ¿sí o no? Jader que lo puede hacer ahí bueno todas esas cosas y dice que han preguntado por él estos equipos miren ustedes Caldas Pereira Fortaleza aún no hay nada definido ojo no estoy diciendo ya se fue ya está en el Bonilla Aragón saliendo para Manizales no esa es la información que hay en América están trabajando para definir su futuro en los próximos días recordemos que él juega como pivote o puede jugar como volante interior y del medio hacia arriba o sea es un jugador que puede hacer funciones similares a las de Portilla en este 2023 fue donde más partidos ha tenido 31 y marcó tres goles también juega de extremo izquierdo ¿no? de extremo derecho como les digo inclusive a él cuando estaba en inferiores le decían que le decían Mbappé o ese es su apodo que juega del medio hacia adelante en cualquiera del medio hacia atrás lo único que le falta a ese hombre es ser arquero ¿ya? entonces esperar a ver yo voy a dar mi análisis sobre esto si sueltan a Felipe Mosquera es porque seguramente vendrá otro jugador así lo veo yo porque de no ser así me parece que no se debería ir pero no le a ustedes dejarían a Felipe Mosquera si no llega otro jugador porque es que miren como quedamos ahí bueno ahí quedamos con Paz Leis Aro Rivera y Jader Sindro que lo puede hacer ahí o el mismo Hernández que Lucas lo está poniendo ahí pero yo ese jugador no lo dejaría ahí no sé por qué a menos de que llegue otro pero lo leo a ustedes antes de proseguir vamos un minutico con los que hacen posible que estemos dedicados a esto 100% ustedes ven que ayer eran las once y pico de la noche y estábamos subiendo video bueno ya regreso miel vital patrocinador oficial del canal de la mechita 100% natural miel de abeja polen jalea real haz tus pedidos al 313-791-8286 con Diego Saúl Troches aprovecha para que disfrutes todos los beneficios que la miel natural tiene para tu salud bueno muchachos vamos con el tema de Vidal don Tulio acaba de hablar en Blue Radio y ha sido muy claro muchachos en muchas cosas lo primero por eso ahí en la miniatura lo veían que ha pedido Vidal pidió dos años de contrato dos años primero segundo dice don Tulio que claro que el aspecto emocional pesa pero que en lo primero que le propusieron a nivel económico el hombre dijo el representante porque él ha hablado tanto con Arturo como con el representante le dijo venga él quiere jugar en Cali pero el tema económico hay que subir eso fue lo que de entender ya y el pedido de que él quiere jugar dos años en Cali o va a señor de contrato es porque está comprometido a mí eso me alegra porque otro dice por lo menos me da tranquilo otro dice no yo voy un año allá de joda y sale y uno entonces no el hombre está comprometido ahora bien ayer Leonel Cerrudo comentaba que en América y hoy el crédito al colega están mirando el tema de la rodilla cómo está qué tan grave él los partidos que tuvo cómo le fue porque si América se compromete con Arturo Vidal esto es de parte y parte hay que estar muy seguros no sólo lo quieren traer y eso me deja tranquilo como una atracción como un gancho de marketing no lo quieren como jugador rindiendo para que América gane todo y así debe ser muy bien Don Tulio y Marcela primero por tener grandes pretensiones y segundo por hacer las cosas al derecho aquí apoyamos lo bueno y que las cosas mejoren entonces América todo eso lo está revisando también para comprometerse los dos años le preguntaron a Don Tulio en cuánto está en porcentaje la llegada de Vidal dijo de 40 a 50 por ciento y habló de cifras digo Vidal estamos con lo de Boca con lo de Colo-Colo que ellos están ahí metidos lo de Colo-Colo yo les contaba que ellos están en más hacia un 9 ayer igual les les conté varias situaciones ahí hay otro video que para que lo vean y decía él es que básicamente se gana casi 2 millones de dólares entonces nosotros estamos en la oferta porque ya tenemos un patrocinador para llegar a un millón y queremos conseguir otro él se está moviendo hoy tiene una reunión Don Tulio para otro patrocinador lo confirmaba ahí y con ese otro patrocinador llega a millón doscientos mil dólares el caso es que el hombre si acepta se ganaría por año en América más o menos 12 mil millones de pesos billetal y está apostando en grande América Don Tulio está moviendo buscando otro patrocinador tal pero fue claro 40 50 y el porcentaje y le preguntaron y ustedes están dispuestos a llegar a los dos años y dijo lo revisaríamos yo veo a Don Tulio con todo y a Marcela con todo en esto los dejo al día de cómo va el tema eso sí Don Tulio pide el apoyo de los hinchas con las camisetas con los abonos y demás está clarísimo sí y obviamente hay que apoyar hay que yo ya veo la gente abonándose y está abonarse muchacho abonarse con todos los juguetes leo sus comentarios si les ha gustado el video denle su like comparte el video comparte el canal y sigan nuestras redes sociales no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto